... Has hecho de tu vida bien y es una alabanza para Dios y que bueno que sea así ojalá y todos pudiéramos hacer en nuestra vida un bien porque si lo hacemos, surgirá la gratitud no tenemos más que ofrecerle una pequeña escultura ojalá que le guste, que le agrade sabemos que los caballos es lo que le agrada y ojalá que le agradezco es de la pasión las familias no se mataron al final ojalá que le agradezco es la pasión ¡Los del Estado de México! ¡Los del Estado de México! Los del Estado de México ¡Los del Estado de México! ¡Los del Estado de México! No, una, dos, tres... ¡Gracias! ¡No, una, dos, tres! ¡No, una, dos, tres! ¡Hoy, hoy! ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Donde Oaxaca! ¡Donde Hidalgo! ¡Señoras y señores! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a esta fiesta! ¡Ya han llegado a los parques! ¡Los más valientes! ¡Que conviene en pie! ¡Sienten sus ganas por la victoria! ¡No vienen a fociaste! ¡Hoy, señoras y señores! ¡Bienvenidos! ¡Ya están aquí! ¡Racos y Salventarios son todos los que salvamos! ¡Bienvenidos! 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 ¡Que venga la pausa! ¡Mira nada más! ¡Ahí está! Una historia de Jaripeo que se empieza a escribir con letras de oro. Y de esa manera las tierras de Oaxaca, especialmente de Tepelpepe. ¡Ahí lo tenemos! ¡Hoy nada más! ¡Ahí está! ¡Al ritmo de la banda! ¡Quiero que venga al Centro de Urbano! ¡Se trata del amigo Andurfo García! ¡Rancho! ¡Cementerio! ¡Hoy festejando su cumpleaños! ¡Ahí lo tenemos! ¡Por favor! ¡Bienvenidos! ¡Aplausos señoras y señores! ¡Y la diana de esta banda! ¡Aplausos! ¡Bienvenidos! este corazón ahí lo tiene un cementerio señoras y señores ahí está la primera y todo se llama ahí es este taro y un quinepe que va con el pétal de grafa así está soportando el reparo ahí es este quinepe es el cascarista ahí está a la gente que está a la gente que está a la gente que está por favor ahí está uno vamos señores señores ahí está ahí está la salida impresionante vamos señores 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 cuantos millas 10 centavos miren más ahí está ahí está impresionante ya lo millas señores señores miren más qué lindo venga señoras y señores vaya que vamos a ver jugada a la pedida a la pedida de ladrillo de fuego vamos a ver el reparo caliente ahí está lo que más grande a un gallego de cuerda banca sí señor lo vamos a ver listo muchachos ahí está la salida ahí está lo que está así de cerca la castiga la vuelta más toda el hombre se va se queda este pedido se fue quíteselo 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 vamos a ver qué pasa muchachos vamos a ver qué pasa y ahí le va ahí le va acómodas 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 ahí le van a salir bien el guacho arrastrado se murió se murió bien el guacho arrastrado y ahí lo mire y ahí lo tiene fuerza papá y ahí lo van dale bonito se prende la vuelta lucido al lado derecho mire lo más que fuerza de potencia ni llueve se va se calva balearle muchachos lo que aplique lo que afloje se va se va quítaselo 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 ven ganadero ven ganadero ven tantito por favor ahí está el ganadero ahí lo tenemos bríndenle el aplauso al rancho en cementerio y a su jinete es una monta elegante eso ahí está señoras y señores ahí está la jugada con los toros de rancho en cementerio de la sierra de Guajaja ahí lo vemos apretando la emoción esta tarde y noche este es el truquillo de Querétaro señoras y señores ahí lo tenemos de las tierras de San Nicolás de Quixiapá de la sierra de la sierra de la sierra de la sierra chequen las redes sociales ese es el truquillo ¡el truquillo! hoy los unos de sanado de rancho en cementerio ahí se vienen pies y manos pijadas y quién dijo miedo oh y señor habió una obrecia y el truquillo que lo hizo ahí está ahí está ahí está y es la jugadora señores ¡Fuelta! Fuelta! ¡Fuelta! 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 la salida la salida ¡Nóper mal! ¡Uuuh! ¡Uuuuh! ¡Uuuh! ¡Uuuuh! 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 ¡Uuh! ¡Uuh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Avión de Quileta lo pica! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Ahí salimos! ¡Vaya! ¡Ahí cerramos en esta liga! ¡Ahí estamos, señor! ¡Vamos a ver la salida! ¡El hombre está decidido! ¡El hombre apunta a desencontrarse de la bestia de mano! ¡Este es lo que es mi casa! ¡Darse el pezón de Quilete! ¡Ahí está! ¡Sí, señor! ¡La vuelta matona! ¡La vuelta que la pica! ¡El hombre se va! ¡Este es el delito! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Ay! ¡Échale el ajo! ¡Lle aire viene la monta, muchachos! ¡Lo vive, lo casa! ¡Lo vive, lo casa! ¡Aquí es el taquero es la sala! ¡No le hagan suspenso que soy tan viejo! ¡No le hagan suspenso que soy tan viejo! ¡Viene la monta, viene la monta, viene la monta, viene la monta! ¡Viene la monta! ¡Viene la monta! ¡Venga! ¡Viene la monta, mira lo más con Arrito! ¡Mire lo más con Arrito! ¡No le hagan suspenso! ¡Quítate la chamoy! ¡Quítate la chamoy! ¡Allí a la chamoy! ¡Allí a la chamoy! ¡Allí a la chamoy! Chequen a Chamoy, chequen a Chamoy muchachos, señoras y señores Vamos a ver, a todos los hombres, le vienes a ponerla, y a su baile de Japón Y vamos a ver, cabezares, capolares y todas las familias del chal800 Vienda montaiendo lazo, adelante mi compa pica Bueno compañero gracias, el terreno nos dejó Y vamos, se lleva, un lazo, un lazo ¡Que vengo para abajo! ¡B�� ridos! ¡Hola! ¡Felicidades, cariño bonitos! ¡Ahí estuvo! ¡Ahí estuvo la mamá! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Señor, pases, señores! Vamos a ver el espectador Pinte del rojo ¡El personaje! ¡Contador de una raza de Calderón! ¡Felicidades, cariño! ¡Ale, marceloritos! ¡Todo listo, dos copitas! ¡Aganrese ustedes como! ¡Abre María Policía! Vamos a ver la siguiente la tape con papas ridos Ahí viene el despacho de la pata, el hombre está decidido Ahí está el gatillo, vaya salida, ahí lo tiene, ahí lo tiene con papitas Ahí está la pata ridos, miren lo que ha ido, eso es que aplaude, eso es que aplaude señores Eso es que aplaude, eso es el peor de eso, eso es el peor de eso Es un espectáculo grande señoras y señores, son los todos del rancho y cementerio Hay un pibete que atende a la espera, ay hijo de chiquela, acabe ese techo Hay que llegar, hay que llegar, hay que llegar, hay que llegar, hay que llegar Ahí está patrido, ahí está patrido, hay que llegar, hay que llegar a mis amigos El tornado de Cheja Ahora sí señores, hablas y cabrero, y tú la pibas, tú la viviste, tú la viviste ¡Ay que te venda esa comida, que te venda esa comida! Tú, no lo pudieron tumbar, paparito, se lleva, se lleva la noche, a ver mi jinete Donde esté este jinete, vengas el chaparrito, el público lo reconoce, bríndenles el aplauso, vengas, vengas de Puebla. Llegan ya señores, señores, así de esta forma, de esta manera cerramos con broche de oro. Este es un toro que llegó en el 2018, es un toro que jugó en la Unión Americana el año pasado. Y ahí lo tienen ustedes ahora, jugando con esta ganadería de rancho, el cementerio en las tierras de México y especialmente para ustedes aquí en Tepelmeme, Oaxaca. Vamos a brindarles un aplauso a estos muchachos, al jinete que brindó la monta y al buen amigo que nombre lleva Domingo López. Señoras y señores, bríndenle el aplauso, bríndeselo por favor y él le brinda mil pesos este jinete. Venga, brindanle el aplauso, brindanle el aplauso, señoras y señores.